Las ganaciones son de privados. Empiezan unidos para ayudar, ustedes ya nos conocen desde el 2020 con distintos privados y distintas empresas que quisieron así colaborar con las canastas alimenticias. En el 2021 se volvió a repetir, 2020, 120.000 canastas alimenticias, en el 2021 llegamos a 150.000 canastas alimenticias, y entre tanto, entre la decisión de volver a hacer canastas en el 2021, nos propusimos llegar a 100 defibriladores. ¿Ustedes se acuerdan que tuvimos la triste noticia de aquel adolescente que se murió en una cancha de fútbol por un paro cardíaco? Y desde ahí nos pusimos en contacto con la Secretaría Nacional de Deportes y empezamos una campaña de recolección de defibriladores. Objetivo 100. Hoy en día llegamos ya a 85 que se están donando en todas las plazas de deporte, por supuesto direccionadas por la Secretaría Nacional de Deporte, con Sebastián Bausay y su equipo, y así se van entregando y se van comunicando a la población que se cuenta con defibrilador ahí, para que justamente cualquier persona que necesite, no estando necesariamente en la plaza, pueda acudir a ese defibrilador. Igual acá siempre hago una agotación que me gusta hacerlo porque es muy importante, que es lo más importante es el masaje cardiovascular. Cuando nosotros empezamos a investigar un poco sobre este tema, que la verdad teníamos desconocimiento de qué era lo que se tenía que hacer cuando se nos desvanecía una persona enfrente, aprendimos que los primeros 6 minutos desde la persona que se nos desvanece hasta que es asistida, es lo más importante. Una buena calidad de masaje cardiovascular en esos 6 minutos realmente cambia la posibilidad de que esa persona sobreviva. Eso fue entre medio. 20-21, 120.000. Empezamos con el tema de los fibriladores para el objetivo de 100. y así el año pasado se entregaron las 150.000 canastas alimenticias. Y mientras tanto vamos recibiendo donaciones porque ustedes saben que nosotros tenemos una sociedad muy solidaria y desde acá un privado nos donó esta cantidad de ropa de la cual con los voluntarios se fue haciendo un inventario de todo lo que había y así fue que se tomó la decisión colaborar con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa y la Secretaría Nacional de Deporte para distintos grupos de competidores que puedan llegar a representarnos a otros países que cuenten con esta inventaria. Así que bueno, hoy se hizo la donación respectiva. Tenemos todavía algunas cosas de las cuales se van a ir dando destino a poco. Seguimos trabajando con Unidos para ayudar con objetivos. Hace un tiempito nos hicieron la donación de poder contar con este local para capacitar. Así que estamos viendo de trabajar justamente en un proyecto para una capacitación en este local tan útil. Y bueno, ahí seguimos. ¿Qué es lo que se está entregando concretamente hoy? Hoy en día se están entregando remeras, se están entregando camisas, jogging, buzos jogging y no mucho más, pero mucha cantidad de cada uno de estos que les estoy nombrando porque justamente es lo que entendíamos que podíamos entregar en masa. Unidos para ayudar, se terminó la pandemia, ¿cuál es el próximo objetivo? Por ejemplo, este había sido uno. ¿Cómo miran en futuro ahora? Bueno, Unidos para ayudar nace justamente de inquietudes, de un grupo de personas que dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para colaborar? Y la verdad que ha crecido, ha crecido mucho y sobre todo la cantidad de voluntarios, que es un grupo que ya hacemos, que somos una familia desde ese entonces, que entendemos que hay mucho para hacer. Entonces, si Unidos para ayudar es una herramienta para poder convocar solidaridad con donaciones, con capacitaciones y después así volcarlo a la sociedad, para eso estamos. Ahora estamos en este proyecto de que estamos viendo qué vamos a hacer con las capacitaciones de este local para seguir ayudando. Y mientras tanto, recibir donaciones que le vamos a dar con la transparencia que nos caracteriza el destino que entendemos que es de mayor utilidad. ¿Te preocupa cuando se habla en Uruguay de pobreza, de, por ejemplo, trabajar en ese punto con familias vulnerables? Por supuesto. Ustedes saben que cuando empezamos con las canastas en el 2020, el destino de esas canastas era para gente que estaba vulnerable, que estaba perdiendo el trabajo o que de repente no contaba con un trabajo en ese momento. Y obviamente no le íbamos a solucionar la vida con canastas alimenticias, pero sí íbamos a generar un aporte. Y desde ahí es que estamos concentrándonos en acá desde Unidos para ayudar para gente de bajos recursos o que no tiene los recursos suficientes como para poder dar un pasito más. Y yo creo que soy una convencida que las capacitaciones y el conocimiento nos genera poder tomar decisiones sobre qué quiero hacer para adelante. Y por eso estamos ahora en este proyecto de ver qué podemos hacer con estas capacitaciones para seguir generando conocimiento. Ustedes saben, como buenos periodistas que saben, que el conocimiento es poder. Y cuando uno tiene el conocimiento, tiene el poder de decisión. Y cuando uno puede decir, es un poco más libre. Ustedes saben que con Sembrando, desde el programa que tenemos de presidencia en capacitación para emprendedores, predicamos sobre eso. Cuanto más conocimiento tengamos, más vamos a poder elegir. Por lo tanto, más libre vamos a poder ser. Gracias.